Hola, bienvenidos a este breve vídeo sobre la historia de Ferrari. Ferrari es una marca icónica en el mundo del automovilismo y su historia comienza en el año 1947 cuando Encho Ferrari fundó la compañía en Maranello, Italia. En ese momento, Ferrari se dedicaba principalmente a la competencia automovilística y al diseño y construcción de coches de carreras. Con el tiempo, Ferrari se convirtió en una de las marcas más exitosas en la historia del automovilismo, ganando innumerables títulos en competiciones de Fórmula 1 y otros eventos de carreras. Además, la marca comenzó a producir coches de carretera de alta gama, convirtiéndose en sinónimo de lujo y estilo italiano. Hoy en día, Ferrari sigue siendo una de las marcas más deseadas en el mundo del automovilismo y su legado continúa inspirando a la próxima generación de conductores y amantes del automovilismo. Este ha sido un breve resumen sobre la historia de Ferrari, una marca que ha dejado su huella en la historia del automovilismo. Muchas gracias por ver este vídeo.